Cuando hacemos un primer plano atractivo, hemos ganado ya buena parte de la fotografía. Un primer plano atractivo lo primero que hace es que le da profundidad a la imagen y escala. Podemos utilizar una sombra, una piedra, un charco, unas hojas, una rama, cualquier motivo. Es un recurso muy utilizado por los paisajistas. Tirar de gran angular y colocar en primer plano un elemento. Las líneas guía, al igual que en el caso anterior, nos sirven para dar profundidad y escala a la imagen y nos guían por la fotografía, como decía Benito. En este sentido, las líneas, empezar aquí a hablar ahora sobre tipos de línea, podría ser un poco largo, pero las líneas verticales son líneas que denotan un potencial de acción, denotan fuerza, poder, y las podemos utilizar fácilmente en el interior de un bosque. En cambio, las diagonales suscitan el movimiento, crean expectación, nos da la sensación de que se van a caer. Es otro tipo de líneas que tenemos que tener en cuenta. Las líneas, por ejemplo, sinuosas, están más relacionadas con la belleza, con la sutilidad. Entonces, producen un mayor impacto dentro de las fotografías. Yo a la hora, si tuviera que elegir, por ejemplo, líneas, yo prefiero líneas sinuosas que cualquier otro tipo de líneas para fotografiar. Creo que son más impactantes. Luego hay una serie de líneas que son implícitas, que son líneas que no se ven, y que, por ejemplo, conseguimos con la mirada del ser humano. Aquí lo vemos, que también hay que tener en cuenta. Para que haya visto, tampoco quiero hablar mucho, porque como vais a hablar, hay cuatro charlas sobre composición. Bien, el punto de vista. El punto de vista, ya ha hablado Benito, y es lo que os decía, que lo normal es que todos cojamos la cámara, nos la echemos a la altura de los ojos y empecemos a hacer fotografías. Si hacemos un picado, lo que hacemos es que comprimimos los planos, entonces las formas geométricas y los dibujos empiezan a adquirir protagonismo. Y además hay una cosa buena, y es que nos tenemos que olvidar del cielo y del horizonte, con lo cual cometemos muchos menos errores. Por lo tanto, que salimos a hacer fotografías, pues no podemos ir con la cámara todo el rato disparando así, y además en formato horizontal. Hay que hacer fotos en horizontal, en vertical, panorámico, cuadrado, y hacer picados y contrapicados. El picado también es muy útil porque podemos hacer reflejos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos un charco, aunque esté sucio, pero muchas veces te agachas y te das cuenta que hay una buena foto. Con un contrapicado, lo que hacemos sobre todo si utilizamos un gran angular, creamos una perspectiva exagerada también, ¿vale? Una vez más, dimensionamos la escena y le damos un cierto toque artístico a la fotografía. Al igual que en el caso anterior, si nos agachamos, es muy útil para hacer reflejos. En este caso, o sea, ¿qué diferencia hay con el anterior? Que aquí sí podemos ver la parte que se refleja y el motivo que estamos fotografiando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí he puesto esta estrella de mar que se refleja en el agua, pero bueno, imaginémonos la foto que hemos visto antes de Ordesa, que se veía el pico y el reflejo abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante a veces agacharse, ¿vale? El horizonte, bueno, el horizonte también es decir lo que ha contado ya Benito. Bueno, si aplicamos la regla de los tercios, pues ya sabemos todo en qué consiste. Entonces, otro recurso que hay es cuando situamos el horizonte, perdón, cuando situamos, sí, el horizonte en medio. Entonces, claro, cuando situamos el horizonte en medio, lo que hacemos es que creamos dos mitades enfrentadas y, por ejemplo, cuando hay reflejos, resulta muy práctico, ¿de acuerdo? Tenéis que probarlo porque la verdad es que sí que funciona. Si lo situamos hacia arriba el horizonte, pues bueno, conseguimos dar mayor protagonismo a la parte que hay abajo, ¿no? Sobre todo si hay un primer plano. Que queremos enfatizar el cielo o un contraluce, etcétera, pues nos agachamos y situamos el horizonte abajo, ¿de acuerdo? Es decir, damos mayor protagonismo a la parte que hay arriba. Os estoy a insistir en que es importante eso, que no solamente tengamos que hacer fotos horizontales. Una fotografía horizontal, evidentemente, va a dar mayor estabilidad que una vertical, ¿de acuerdo? Una fotografía vertical, además, contribuye a dar mayor profundidad a la imagen. La fotografía panorámica es muy agradable a la vista. Entre otras cosas porque también nosotros vemos en panorámico. Entonces, yo creo que es conveniente que hagáis fotografías también en panorámico. Y, una vez más, comentaros el paisaje cuadrado que a mí, como me gusta mucho, pues bueno, siempre lo digo que también es muy recomendable. De hecho, cuando tú vas a una revista, yo recuerdo una de mis profesoras, bueno, era directora de la revista, ¿no? Y me enseñó mucho, ¿no? Entonces, cuando yo llevaba las planchas de diapositiva, ella lo que hacía, decía, mira, David, vamos a ponerlas en la mesa y vamos a separarnos dos, tres metros. Y lo primero que hacíamos era ver el reportaje a dos, tres metros. ¿De acuerdo? Entonces, ella empezaba a ver si yo había hecho fotos horizontales, si había hecho fotos verticales, si había variedad de luces, de colores. ¿De acuerdo? Soy director de arte que lo hace. Es decir, que no necesitan coger la diapositiva, o sea, la hoja de diapositivas, y ponerse a mirar. Digo hoja de diapositivas, imaginaros un pantallazo con 20 fotos en digital. Es importante que el que va a ver esas fotos, que vea variedad, que diga, bueno, es que este tío aquí ya empezamos bien. ¿De acuerdo? Las luces laterales en composición, a mí me gustan mucho, es lo que os decía antes, yo creo que la naturaleza está llena de sombras, luces y sombras, y qué mejor que una luz lateral. ¿Vale? Una vez más, os aconsejo aquí, por ejemplo, la utilización del polarizador para acentuar más todavía ese contraste, y bueno, que lo tengáis en cuenta. La atmósfera. La atmósfera, evidentemente, realza mucho nuestras fotografías, o sea, conseguir captar la atmósfera en una imagen puede ser fruto de la casualidad. Podemos ir a un sitio, podemos ir con el coche, y de repente vemos un mar de nubes, vemos que hay bruma, etc., y hacemos la fotografía. Pero lo normal es que la busquemos. Es decir, si yo veo que en el telediario dicen, pues va a haber nieblas densas en el Valle del Duero, pues entonces lo que hago es que intento ir al Valle del Duero, porque sé que con mucha probabilidad voy a encontrar nieblas, y voy a poder hacer el tipo de fotografía que quiero. ¿Que veo que van a dar tormentas? Pues estoy atento, sobre todo cuando va llegando la tormenta. ¿Por qué? Porque cuando va llegando la tormenta, es importante porque, si os dais cuenta, hay unas zonas que tienen luz, y en cambio la parte de atrás ya no. Entonces ese contraste a mí me gusta mucho, aprovecharlo. Aquí, bueno, veis muy mal las fotos, porque aquí se ve, bueno, si la pudierais ver, aquí se ve muy, no tan oscuro, ¿no? Y en estos casos, una vez más, la utilización del filtro degradado de densidad neutra, porque incrementamos ese efecto de tormenta en las fotografías. Perdona, David. Sí. Hay un montón de preguntas. Víctor Belmonte Vicente preguntaba que si podías volver a explicar el tema de los dos filtros, cuando estabas en condiciones donde había agua en el ambiente, y decía también que si tenías problemas de condensación al poner dos filtros juntos en esas condiciones. No, no tengo problemas de condensación, y lo que hago es, tengo un portafiltros, en el portafiltros que tengo, podéis poner tres filtros, si no me equivoco, cuatro filtros, ya no me acuerdo. Bueno, digo que no me acuerdo porque lo que hago es que, claro, si tú pones todos los filtros, es decir, si tú tienes el portafiltros, en función del objetivo que utilicéis, os puede miñetear. Lo que tenéis que hacer es coger los tornillitos que hay detrás, los aflojáis, y una parte de delante la pasáis atrás. Eso se puede hacer. O sea, si probáis a hacerlo, es muy sencillito. Tenemos un portafiltros, entonces si tú quitas los tornillos, los cuatro tornillos, que a veces se pierde el tornillo porque se aflojan y tal, entonces si tú lo quitas, desmontas todo. Entonces puedes tener delante un, para poner un portafiltros, dos, tres o cuatro. ¿De acuerdo? Pues yo lo que hago es que, me parece que lo normal es que tenga, si utilizo el 1635, pongo dos. Para que pueda poner dos portafiltros. De esa forma, el resto del portafiltro no me va a viñetear, ¿lo entendéis? O me explico muy mal. Me explico mal. Sí, vale. Entonces, bueno, en ese caso, supongamos que yo tenga para dos filtros, ¿vale? Entonces yo pongo, luego lo veréis en un caso, ¿no? Por ejemplo, pongo el filtro inverso, porque quiero que la cascada, la parte de arriba, me quede un poco anaranjada. Y delante pongo otro filtro. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular, bueno, yo cuando, os quiero decir una cosa, cuando yo utilizo los filtros, mido sin filtros. Es lo que hago yo. Cada uno ya luego, pues no sé qué sistema utilizará, ¿vale? Pero yo lo que hago es que mido sin filtros y luego cuando coloco los filtros, lo tengo en cuenta. Entonces, a base de hacer fotos, pues ya aprendes un poco qué cantidad de luz tienes que abrir, ¿vale? Bien. Entonces coloco el filtro y luego coloco otro filtro de densidad neutra, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. tú estás ahí en las cataratas de donde sea una cascada y entonces de repente, ¡buah! Llega el agua, llega una corriente de aire, ¡bum! Llega un montón de agua, que es lo normal, y ¡bum! Te aparece el arco iris reflejado en el agua, ¿vale? En ese momento, es que te calas, o sea, es que literalmente te calas. Entonces, claro, se va a mojar la cámara, la podemos cubrir con un, pues bueno, con las fundas que ha dicho Benito, hay unas fundas de plástico que te venden ahora, que no sé, costan dos euros, así, que vienen muy bien, que no ocupan nada, a diferencia de esta otra funda. Yo tengo la funda buena, y esta otra, y la buena, la dejo en casa, y me llevo esto, porque no ocupa nada. Y metes ahí la cámara, y va perfecto. Y bueno, entonces se empieza a mojar el filtro de delante, pero al de detrás, como están muy juntos, no le cae prácticamente agua. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, lo quito, y disparo, ¡pa, pa, pa! y empiezo a limpiarlo. Y así. Entonces, por lo menos hay una, dos, tres fotos que las hago bien. Vale. Paco J. Muñoz pregunta que si en montaña utilizas algún filtro de ultravioleta. Bien, yo los filtros ultravioleta no los utilizo nunca, excepto cuando hago una tormenta de arena, cuando hago fotos, por ejemplo, de olas en el mar, y bueno, yo creo que pocas más, o sea, en otras situaciones yo creo que no lo utilizo. No me gusta utilizarlo, pero evidentemente, en esas situaciones, pues viene bien para proteger la lente, porque claro, cuando estás en una tormenta de arena, si la habéis probado o si lo queréis probar, pues prepararos, porque claro, es que la arena, o sea, es que no ves nada, se mete arena por todos los de la cámara, y es horrible. Entonces, ahí sí que utilizo el filtro para proteger la lente, porque si no, la arena golpeando la lente, pues al final la destroza, ¿vale? y si es en el mar, pues igual, pues siempre se te moja la lente, pues yo creo que para esas situaciones viene bien. Muy bien, A ver, Abelardo pregunta, que en caso, debe tener pensado comprar algún filtro degradado, dice que, ¿de cuántos pasos comprarlo? ¿Vas a comprar uno solamente? ¿De cuántos diafragmas? ¿Es un filtro, perdón, ¿de? Sí, quiere comprar un filtro degradado. Degradado, de densidad neutra. Sí. Pues, ¿y solo quiero comprar uno? Pues, ¿un intermedio le decimos? ¿Un tres? Un tres, sí. Pues a lo mejor, yo creo que tiene más por los intermedios. Yo tengo, en mi caso, yo tengo el bajo y el alto, ¿vale? Tienes tres, entonces cojo y compro el más bajo que tenga, ¿vale? Uno suavecito y otro fuerte, ¿vale? Vale. Luego, Francisco Javier Guzmán Lorite pregunta que si es preferible usar los filtros in situ, los filtros analógicos, o hacer la foto y luego en el ordenador aplicar. Bueno, es lo que os decía. Yo no sé, es que, claro, es una pregunta que, yo respeto todo. O sea, yo el que utilice los filtros en Photoshop, o bueno, pues que lo haga con Photoshop, o sea, no sé, es que, claro, evidentemente, el que utilice bien los filtros en Photoshop, pues ya sabéis que se hacen maravilla. Bueno, yo tengo compañeros que, que yo no soy capaz de hacer eso con los filtros, pero bueno, yo lo que os digo, yo me siento mejor fotógrafo haciéndolo manualmente, a lo mejor entre 10 años la gente lo ve como una estupidez, es que no lo sé. Entonces, bueno, pues que cada uno, siempre y cuando nos respetemos, pues yo creo que es importante, ¿no? Sí, porque bueno, luego ya sabéis que hay de todo. Gabriel Laguna pregunta que, a contraluz, si es posible evitar los flare, que si existe algún filtro que los disimule. Pues yo es que para los contraluzes, no, no utilizo ningún filtro, y lo que sí utilizo siempre es el parasol, y claro, el problema de, cuando haces un, o sea, claro, es que es una pregunta, es que si, por ejemplo, si sacamos el sol, evidentemente, pues se van a producir una serie de, de colorines, en ocasiones, en la fotografía, que hay veces que a mí me gustan mucho, de hecho, Benito que habla mucho de los concursos, hay fotografías que han ganado concursos importantes, y a lo mejor te das cuenta, que se ha producido un veñeteado, y se ha producido ahí un color azulado, entonces, bueno, si queda bonito, pues yo, yo lo dejo, pero, yo creo que no, es que eso no se puede quitar de ninguna manera, a no ser que, bueno, claro, evidentemente, compongas de otra forma, y evites que el sol, pues te, te llegue a la lente directamente. Bueno, y una queda. María Saenz, Diez Molina, pregunta, dice, dice que no es una pregunta relacionada, directamente con el paisaje, pero que, si crees que la fotografía de viaje, se podría considerar, como una disciplina independiente, aunque pueda incluir varios géneros. Hombre, pues, yo, sí que te puedo decir, que, que para ser un buen paisajista, yo creo que hay que centrarse mucho, en la fotografía de paisaje, o sea, si, si tocamos muchos palillos, pues claro, es difícil, concentrarse, porque creo que, bueno, al principio decía que Ansel Adams, bueno, lo que yo creo que quería decir él, Pero yo sí que considero que es muy complejo, o sea, yo hago mucha fotografía de fauna, fotografío, ahora ayer llegué de Panamá, de fotografía del carnaval, pues, bueno, yo, todas mis, o sea, yo, la mayor parte de mis esfuerzos, siempre se los dedico al paisaje, porque, para mí, es lo más complicado, que no digo, que sea lo más complicado, vale, para mí, sí que, digamos, es lo que más esfuerzo me exige, vale, entonces, pues, yo creo que un paisajista, por ejemplo, cuando veamos aquí a Fernando Puche, él se dedica solo a paisaje, y sí, yo creo que se puede considerar una disciplina aparte. Hablaba, perdona, de la fotografía de viaje, ¿no? Cuando vas de viaje, haces fotografía de paisaje, haces fotografía de fauna, haces fotografía etnográfica, si, si realmente crees que, que la fotografía de, de viaje, se podría considerar como una sola disciplina, o realmente dividirla en todas esas cosas. Pues que, cuando haces fotografía de viaje, yo hago, ahora fotografía del carnaval, he fotografiado a las mises, un reportaje de mises, he ido a hacer fotografías de monos, he hecho fotografías del canal de Panamá, he hecho fotos de, de aves, que haces, claro, tal variedad de fotografías, porque es lo que me exige la revista, o sea, yo tengo que presentar un reportaje sobre Panamá, y claro, si hago el carnaval, pues, tiene que salir el carnaval, tienen que salir las mises, cómo se maquilla, cómo se visten, insisto, y otras cosas que, que la gente pueda ver en el, en, en Panamá, entonces, claro, es que, es que son tan, es que tratas, al final haces fotos de todo, entonces, yo creo que, es un poco complicado, vale, gracias.